El uno venció al adversario Por eso ya andamos con calma En uno aunque somos varios Y vamos apuntando a las almas Uno murió, uno resucitó Uno me sacó del lodo Uno salvó, uno hasta el fin Y uno somos todos ¡Oh, man! Pues que crea De rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos vaquea Cual que crea De rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea Somos uno aunque vean muchos Aquí yo intervengo y me desembucho Soltando la bemba Representando lo que tú escuchas Solo la unión de los que luchan Llevando este mensaje a todas partes Sin necesidad de cartucho Vamos soltándole la cotorra A viva voz como cantando ópera Expresando al que socorra Deportivos con tenis y gorra Esto es pa' llevar el mensaje No te fijes en los trapos que me forran Vamos en contra de este sistema Pero a favor de los principios Del que me otorgó una vida plena El número uno y sin problemas Recibe toda la gloria de mi expresión Adoración suprema Estamos claro en lo que cantamos Con nuestra vista puesta en el soberano Ya que alcen mis ojos a los montes Y no hay ningún socorro Solo del que tengo tatuado en mi mano La cosa aquí se puso fea Aunque el diablito regulea Te vamos a dar candela pa' que vea Que los cristianos somos fuego encendido Y que no estamos dormidos Y no estamos bendecidos Azótalo Es que aquí la guasa no tiene parte ni suerte Yo sigo firme hasta la muerte Ve y dile a tu mente Que aquí venció el omnipotente Ese es mi Dios el más potente Que te traspasa hasta los huesos Y te cambie el corazón Con una oración A Cristo elevo mi canción Soy parte de la historia Ganando a las multitudes Serán para mi Cristo Y es así que al cielo surre Es de por un revolú Dímelo tú Si somos uno con mi Cristo Hay actitud Sobre la candela Que te activa los sentidos Dímelo al oído Y serás más bendecido Cual que crea De rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos vaquea Cual que crea De rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea El chamaquito pecador de ayer Ya no soy Empecé a seguir a Cristo Y nueva criatura soy Para predicarle a tu alma Que el diablo se robó La amarró Y por poco te mató Devorando demonios Pa' que no los timen Que te ven como vejita Y puede que te lastimen Aquí bajamos más duro Que eminen Aunque no tengamos nadie Que nos patrocine Así no nos uno con Jesús Como en matrimonio No pintamos óleo Cantamos verdad Pa' que salgas de ese monopolio Porque Satan te tiene Como muñeco de trapo Somos, somos de azar Somos los que cantamos verdad Los que no nos bajamos por plata Pa' Aquí Dios te enseña Como caminar Pa' que en un juicio final No te quedes a llorar Nosotros si somos reales No andamos en una movie Cuando se une este corillo Ustedes huyen como Scooby Nosotros no creemos en la división Aquí no hay competencia Hablamos de unidades Es la esencia Somos un reino unido Aunque no vive en Londres Llevamos el mensaje del nombre Sobre todo nombre Solo Cristo salva Solo Cristo vivifica Solo Cristo me perdona Solo Cristo fue en la vida Él llegó a mi vida En el momento oportuno Como mi Cristo Ninguno me hizo La cena y mi desayuno Principio y fin El eslabón de la cadena Colombia, México y Venezuela En este remix dan candela Dando luz como el sol De vivir en unidad Si tú quieres la bendición Busca la verdad y paz en tu corazón Busca la verdad y paz en tu corazón Pa' que creas De rodillas que se ganan las peleas Con la verdad que nos va a quedar Pa' que creas De rodillas que se ganan las peleas De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea En este mundo somos miles los miembros que conforman un solo vuelco Y salimos al frente a las tormentas Y los vientos somos más que vencedores Porque Cristo es nuestro centro y nada nos va a detener Porque esto apenas es el comienzo De la gloria venidera que está por manifestarse Que hasta la creación está anhelando De liberarse de toda la esclavitud de corrupción y vanidad El mundo está cayendo y no quiere Que les cuenta mi identidad Mi hermano yo no busco sociedad Lo que busco es que en la calle se predique la verdad Que todos se arrepientan y que digan batalla Y busquen el camino que lleva a la eternidad Así que arrepentido pueblo Porque la venida está cerca No esperes que se haga tarde Y que se te cierre la puerta Yo, yo solo quiero hacer su voluntad Yo tengo la autoridad Y no me frenará la potestad Porque sé que Dios me guardará Nada me parará Y no frenan al que conmigo va Con Dios Solo quiero ser uno Con Jesús Solo quiero ser uno Con el Espíritu Santo Solo quiero ser uno Aunque suenen tres No son tres Todos somos uno ¿Quién lo que haces? ¿Quién se lloría? ¿Es el Espíritu Santo O es el humano Sin el Espíritu ¿Qué es lo que harías? Pues sin él Todo sería en vano Del lucho al hecho Hay mucha distancia Y que mucho fruto Y mucha abundancia En el día final Queremos la verdad Si realmente éramos uno O solo una unidad Para el que crea De rodillas Que se ganan las peleas Con la verdad Que nos va a quedar Para el que crea De rodillas Que se ganan las peleas Y con un Dios Lo que nos rodea Damas y caballeros Escuchen Esto es un junte muy pesado Colombia Venezuela México y Guatemala Todos somos uno Haciéndonos uno con Jesús Como el matrimonio Animaic El bendecido Yo Por ahí está Shari Y también tenemos a este tipo Anthony Zamora Junto a Giovanni Con su melodía Este es Mar Peña Y yo Nani San Hashem Bye Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.